Tras 15 días en los que los candidatos de los partidos que concurren a las elecciones han trasladado a la ciudadanía sus propuestas electorales y a poco más de 24 horas del cierre de la campaña, los candidatos del Partido Popular, José Ignacio Landaluce, del PSOE, Juan Lozano, de Ciudadanos, Sergio Pelayo y de adelante Algeciras, la confluencia de Izquierda Unida y Podemos, Javi Viso, tendrán la oportunidad de explicar y contrastar las medidas de sus respectivos programas de gobierno. El debate será conducido y moderado por el director de esta casa y periodista, Javier Martínez. El espacio tendrá una duración de una hora y estará estructurado en cuatro bloques temáticos. El primero abordará infraestructuras, vías y obras y movilidad. El segundo, servicios públicos. El tercer bloque, economía, empleo y políticas sociales. Y el cuarto y último, cultura, ocio y turismo. Cada candidato dispondrá de dos minutos de exposición y en la réplica de otros dos. Al finalizar el cuarto bloque, cada candidato dispondrá de un minuto para la petición del voto.